ahora lo que vamos a ver es un tema que es importante python pero a lo mejor habrá en los inicios pues no los dimensionamos como lo son el zen de python el zen de python que es o cómo funciona bueno el zen de python hay que hacer una aclaración el zen de python no lo escribió guido el creador de python ok entonces eso es algo que de repente es un poco confuso pero como te digo al final python hoy en día ni siquiera se rige por lo que diga a él se rige por lo que es ok entonces bueno hay que hay que hacerlo este de cómo es cómo sé cómo lo puedes ver lo puedes buscar el grupo de google por supuesto que sí pero existe una instrucción que te va a servir que es esta el import y sólo déjame ver que esté funcionando aquí ahí está vale estas líneas que te salen es lo que conocemos como el zen de python ok z en by pittin peter este como te comentaba no es guido ok el creador de python y hace unas aclaraciones que son importantes y aquí es la manera en que tú esté tienes que pensar digamos o visualizar que cuando no sepas cómo se hacen las cosas o cuál es la mejor opción muchas veces de verdad hay que recurrir al zen de python para poderlo entender no me voy a enfocar en algunas porque solamente ya cuando tienes un conocimiento avanzado digamos directamente este lo puedes así como ya visualizar bien 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 exactamente lo que lo que es ok pero y si hay algunas cosas que te van a dar una idea de cómo se está rigiendo python o cuál es su principal idea digamos no bueno la primera está muy sencilla porque dice beautiful is better than ugly ok bello es mejor que feo o sea siempre que tengas un código si el código puede ser bonito en lugar de feo pues la opción te lo están diciendo muy claro no hay que hacerlo bonito y luego vienen aquí ya un poco como unos trabalenguas que dice explícito es mejor que implícito ok explícito es decir pues detalla todo no en lugar de dar las cosas porque están por hecho no como el implícito luego dice simple es mejor que complejo o sea que obviamente si tienes un código complejo lo ideal para hacerlo mejor sería simple pero luego dice complejo es mejor que complicado entonces aquí es donde ya se tiene un poco el trabalenguas pero esto cuando tú vas aprendiendo python y vas programando te vas a dar dando cuenta entonces cuando hacer los cambios en tu código o cuando va a ser mejor por ejemplo plano es mejor que anidado cuando veamos condicionales seguramente vas a entender mucho esta parte por ejemplo espaciado es mejor que denso ok son esas y se entienden bastante porque literal no está diciendo qué hacer ok este de aquí que dice readability counts la legibilidad cuenta la legibilidad es importante eso es lo que quiere decir vale y de repente hay algunos ya así como medio graciosos por ejemplo aquí este que dice a pesar de que eso no sea obvio al principio a menos que seas holandés habla sobre el anterior ok pero obviamente holandés porque guido el creador de python es holandés entonces como que él puede hacerlo y nosotros no ok entonces tiene este tipo de detalles ok pero esto te invito a que más adelante ya cuando hayamos acabado el curso lo estudias lo repases un poco hay algunos que pues puede ser que del principio más o menos entiendas que sería a lo mejor la primera mitad vale que son elementos básicos que te pueden servir no todos aunque sean de la primera mitad hay algunos que si no parece pero son un poco avanzados pero esto lo vas a entender pero es importante que lo sepas porque como te comentaba muchas veces no sabemos como para dónde está la respuesta hacia dónde tenemos que ir hacia hacerlo de esta manera o de la otra bueno el zen de python te va a ayudar a entender y a trabajar esto y además algo interesante es que trabajes y estudies para en algún momento comprenderlo absolutamente esto vale como cualquier programador cuando iniciamos en python no entendíamos ni siquiera el 10% de esto vale pero qué pasa que conforme uno va avanzando va evolucionando va aprendiendo va haciendo ejercicios practicando va entendiendo entendiendo más hasta que llega un punto donde todos los puntos del zen de python te quedan claros